Este random que, ay Dios mío, no me dejan rebasarlo A ver, vámonos aquí, fuera de mi camino Hola, y bienvenidos nuevamente a otro grandioso video Ya saben mis hermosos corredores, estamos aquí de vuelta en la zona 9 Y no hombre, muchas cosas hay que ver en este día Tenemos lo que es casa del Brabham, creo que ya empezó lo que es un nuevo multijugador 2 Y no hombre, lo más importante, estamos estrenando lo que es una nueva capturadora Capturadora 4K, pero por el momento no lo voy a poner a 4K Sino porque pues ya ahorita ya sé lo que es un chorre de calor Imagínense con el calor de afuera Y ahorita el calor de la computadora si graba en 4K Vamos a dejarlo ahorita en 1440p Pero aún así se hace deber de notar lo que es la enorme diferencia Así que vamos a empezar primero estrenando lo que es la capturadora Echándonos lo que es un análisis rápido del nuevo vehículo de cazar y llave Bueno, honestamente no es nuevo, pero es un vehículo que se supone que debió haber salido en Grand Prix Pero fue al final lo que es un evento especial Pero tenemos aquí lo que es el Brabham BT62 Es un vehículo de clase C, vemos las estadísticas al máximo 322 de velocidad, máxima aceleración 83 Manejo 76 y Nitro 75 Es un vehículo que es técnico Bueno, en su esencia es técnico Pero aún así prácticamente todos los vehículos de clase C a estos rangos Son considerados autos técnicos O sea, estamos hablando que la Cura NSX, Pininfarina, H2 Speed Los únicos vehículos no técnicos serían pues el Vencer Sarté Sería el Jusaria 33 Jusaria 33, perdónenme Pero si aparte de esos dos vehículos, todos los demás vehículos de clase C se comparten las mismas estadísticas A ver, vamos a ver rápidamente lo que es la paleta de colores que tiene este vehículo Que hermoso, lo más hermoso para mí es el hermoso Viní la vea, nada más esa chulada, corredores Pero ¿saben qué? Creo que ya fue suficiente de admirar este vehículo Es hora de sacarlo a conducir No, hermano Vaya regalo adelantado de mi cumpleaños, hermano Para aquellos que no lo sepan Pues mi cumpleaños es el 28 de marzo Pero esta capturadora nueva fue prácticamente lo que es un autorregalo por parte mía Bueno, más que nada sería un regalo para ustedes Porque ustedes son los que realmente lo van a aprovechar Pero me voy corredores al fin No saben qué feliz estoy A ver, vámonos aquí a lo que es este hermoso salto Ahorita nada más estamos haciendo la prueba rápida del Bravham Creo que hay lo que es un multijuador A ver, después de esta carrera voy a checar lo que es el multijuador 2 Reclamado lo que son las recompensas del multijuador que acabó Y a lo mejor creo que hay lo que es un multijuador del Bravham Bueno, no tengo ni una más menor idea De todas maneras, esto va a ser sorpresa cuando terminamos lo que es esta carrera Pero sí, nada más para que vean ahorita rápidamente Cómo se conduce lo que es el Bravham cuando está al máximo Cuando tiene lo que son todas las piezas doradas La verdad se conduce bastante bien, hombre Como cualquier vehículo topper en clase C, la verdad Pero pues bueno, espero que dé lo que es una oportunidad Para probar el multijuador Por lo menos el multijuador 2 Pero igual ni siquiera sé qué tipo de reglas van a aplicar el multijuador 2 Va a ser completamente sorpresa Así como para mí, para mí No sé si ustedes ya lo abrieron Pero para mí va a ser 100% sorpresa A ver, veamos por aquí Impulso y Nito, perfecto Y ahorita sí a llegar a la meta Con un tiempo horrible Pero bueno, nada más para mi justificación de la manquiara Fue una vuelta de prueba A ver, ¿qué tenemos aquí? Ok, es el final de temporada Para primero reclamar estas cosas Que pues nada más son créditos, hombre Para que desgraciados Oh, sed de carrocería Ok, vamos a nada más acechar Que es lo que nos tocó Y pues claro Otra vez el alerón del... Puro alerón Pero ya los tengo Ok, es la selección de final de temporada Me lo deben imaginar Todos los vehículos que están Pues ahorita en lo que es esa temporada ¿Saben qué? Solamente quiere echar una carrera ahorita Súper mega rápida Y es con Julio, hermano Pero primero activar el moro puerco Y ahorita sí a darle No, hombre, corredores Y ustedes me dirán Cómo se ve la grabación Porque la verdad Hombre, me siento como un niño, brother Dentro de lo que es una tienda de dulces Brother Es algo muy hermoso El hecho de que ya tengamos Lo que es una capturadora nueva Para capturar Lo que son los mejores momentos De la máxima calidad Si al final a mí Lo que más me interesa De todo esto Pues es que tengan ustedes Lo que es la mayor calidad posible Al momento de que pues Está haciendo lo que son mis videos Y ya me acaban de derribar Me lleva Bueno, igual estoy sacando Lo que es a Julio No, hermano Para eso creo que debí de sacar Lo que es un auto Un poquito más puerco A lo mejor el de clase A Porque pues bueno Nos estamos enfrentando Contra pura puerquesa Ahorita de los puercos De clase S Clase A Clase B Incluso Así que sacar un clase D Como que no es altamente recomendable Pero aún así Lo estamos haciendo ahorita A ver, vámonos por aquí Hacer lo que es la bella montada de pared Perfecto Impulso en intro Ok, hombre Para hacer lo que es La primera grabación Que hago con la nueva capturadora Ay, le estoy manqueando Pero terrible Ese qué Fuera de mi camino Hasta luego Random Vámonos ahorita Así con el impulso en intro Perfecto Le caigo ese encima Le caigo ese encima Fuera de mi camino Ay, Dios mío Cómo no se derribó Ahorita Ay, Dios mío Auto de granito, hermano Auto de granito A ver Vámonos Ay, por qué diste un salto Demasiado alto Me lleva Bueno, no pasa nada Fuera de mi camino ¿Por qué no te derribas? Porquería Ay, bueno, no pasa nada Vente por aquí Impulso en intro Y ahorita sí Ha llegado Hermosa meta Oigan Para A ver si no derribar una vez Tercer lugar No está para nada mal Liga Rookie Qué bonito Pero yo creo que es suficiente Con este multijugador Por lo menos por el momento Vámonos a seguir Checando lo que hace el Brabham No, hermano Este Brabham Creo que ni siquiera Lo tengo a desbloquear Ahorita que me lo pongo a pensar O creo que si lo desbloqueé Ya ni me acuerdo Creo que no lo tengo desbloqueado Hermano Así que la casa de llaves Debe de ser Una prioridad Muy alta para mí A ver, vámonos Aquí impulsionito Sí, porque la verdad O sea Bueno, hablando así De los vehículos Que tengo de clase C Honestamente De los vehículos De todos los vehículos Que tengo El de clase C Es la clase Más alturada De buenos autos Que tengo Entonces Digamos que no le he dado Lo que es una prioridad A los autos secundarios Pero creo que este Brabham Sí me lo voy a sacar Por el hecho Que pues tenemos Lo que es un minilo Que nos dieron Pues por un error Que hubo Al momento que salió Este vehículo Pero pues bueno Por todo lo demás No le veo El por qué no le deba De dedicar Lo que es mi tiempo A esta casa La verdad Es un muy buen auto Es bastante ágil Se deja conducir Es un buen auto Pues raíz Se puede decir De multijugador De clase C Porque pues sí Te va a ayudar Bastante multijugador No te va a ayudar Para nada Para los eventos diarios O sea Los eventos de elite Clase C Por el hecho De que su rango Es demasiado bajo Como para aparecer ahí Pero fuera de eso Todo lo demás La verdad Bro Es un auto Bastante bonito En Morelo Tiene lo que es Una muy buenas estadísticas Se deja pelear En multijugador No hombre Está súper bien Para que sea Tu próximo vehículo Que puedas utilizar Para acerdearle En multijugador Un rato A ver Vamos a dar aquí Con el impulso De nitro Así por cierto Para aquellas personas Que pues Estén curiosas Este vehículo No tiene lo que es Mecarga en el nitro azul Pero aún así Que yo sepa Su nitro azul Dura bastante Oya Vega Y el Bravham Bueno ya dijiste Que es bueno Para multijugador ¿Cuándo es bueno Para utilizarlo? ¿En qué tipo de multijugador? Mira Yo te recomiendo Que lo uses Para el multijugador Clásico O sea El multijugador Sin ningún modificador Multijugador Ghost Si te va a ayudar Pero pues Como no puedes Derribar a nadie Y puedes digamos Utilizar lo que son Pues sus estadísticas Superiores En cuanto a lo que es Maniobabilidad Pues no vas a poder Derribar a ese Husaira 33 Que se venga Digamos detrás de ti A máxima velocidad El multijugador Ghost Esif Stream Definitivamente No lo recomiendo Porque pues En clase C Pues digamos Que la baja velocidad Que tiene Pues lo va a opacar El Husaira 33 El vencer Sarté Los nuevos vehículos Que me dieron En lo que es Este Pues en este Grand Prix Por ejemplo El Ferrari 293 IGTV El nuevo Ferrari Que va a salir El Daytona Entonces No te lo recomiendo Para que lo utilices En multijugador Ghost De Slip Stream Claro A menos que te toque Digamos En lo que es Un lanzamiento de monedas Cuando te toque Digamos En un mapa técnico Pues ahí si lo vas a aprovechar Pero fuera de eso Los mejores multijugadores Donde puedes utilizar Lo que es el Brabham Sería El multijugador clásico Y el multijugador Ghost El multijugador Ghost De Slip Stream Va a fallar Te va a fallar El Brabham Por el hecho De que le hace falta Lo que es velocidad máxima A ver Vámonos aquí Impulso de nitro Pero si Vean eso La manera en como Se conduce este auto En lo que es En un mapa técnico Es hermoso Si corredores El secreto Para ser un buen conductor Del Brabham Es irte mucho A la defensiva Porque pues ya vieron Que las Ay Dios mio Me choque ahí Demasiado con la pared Pero como ya vieron Lo que son las estadísticas Son bastante buenas Para pues los mapas técnicos Y por el hecho De que tiene muy buena Maniobrabilidad Pues ya saben Corredores Simplemente Si es que ves Un puntito amarillo En el mapa Simplemente te vas Del lado Activas el nitro Y que se vaya Para su casa A ver Vámonos aquí Impulso de nitro Si porque la verdad Toma lo que son Las curvas Bastante bien Tiene lo que es Una muy buena duración De nitro La Brode O sea En serio Vas a estar siempre Con el tanque de nitro Pues casi lleno Y utilizando lo que es El impulso Como si no hubiera un mañana A ver Vamos a dar aquí Lo vuelto Ok perfecto La verdad Quiero que si le voy a dedicar Mucho tiempo A lo que es La casa de llaves De este vehículo Por el hecho Que si lo quiero agregar Para lo que es Mi colección Pero más que nada Nada más digamos Como que desbloquearlo Pero no actualizarlo Por el hecho Que ya estoy Saturadísimo De autos clase C Hermano Literal Tengo todos los vehículos Reyes de clase C E incluso los reyes inferiores Entonces creo que igual Por eso no le he dado Digamos como que La suficiente importancia A ese vehículo Pero para aquellas personas Que no tengan Que ser el Panamera Para aquellos que no tengan Lo que son los vehículos Top el Mercedes AMG Esto es tu oportunidad De sacarte lo que es Un auto puerco De clase C Ahí está aquí El evento de casa de coches Vamos a cliquearlo Termina la carrera Claro ahí está aquí Los sobres Necesitas lo que es Un clase D Para tener los tres sobres Tenemos aquí Que están dando Lo que son 10 planos 5 estrellas Para tener la llave Perfecto Vamos a agarrar El coche Más mínimo Que necesitas Para completar esta carrera Para ver si podemos sacar El tiempo necesario Para sacar los tres sobres Y de una vez Aprovechen igual Lo que es esta carrera Para hacerse la rotamanca A ver Vámonos aquí Sale el 300 de Z A rayos Ok No tiene la velocidad Suficiente para echarse Lo que es Un 360 de Z Ahí Desgraciado A ver Vámonos aquí A robar aquí Lo que es este nitro Perfecto Vuelta por aquí De las épicas Ahí Dios mío Apúrate impulso Ok Salimos con el impulso Robando aquí Lo que es una posición Perfecto Con nitro naranja Bueno nitro amarillo Como digan Para ustedes Es nitro amarillo Naranja Porque siempre que me he hecho Lo que es una carrera Y le llamo Nitro naranja Unos milisores amarillo Le llamo nitro amarillo Y ustedes Nitro naranja Ya decidanse Dios mío Pero bueno Vamos a echarnos aquí Lo que es la hermosa carrera Con el Lancer God A terminarlo aquí Primero que nada Vamos por aquí Ok Creo que en esta parte Creo que No hombre Si debí de montar Lo que es la pared Ah pero no pasa nada Vamos a llegar a la meta Y espero haber cumplido Con todos los objetivos Si cumplimos con todos Los objetivos hermano Que bonito Sabes que Vamos a agarrar Otro vehículo De bajo rango Nada más para Para corroborar Mi teoría Que no necesitas El auto más puerco En el mundo Para poder sacar Este vehículo Uh ok Nivel 19 Vean nada más 200 hermosas fichas Y esa épica Que no me va a servir Para nada Pero esto tal vez sí A ver sacamos Al auto más roto De todo el juego El lift mismo prohibido Del color prohibido No se lo digan A Game Love Vamos lift mismo Prohibido Hay que hacer esta carrera Pero bueno Y que valga la pena Ay Dios mío Vente por aquí No hombre El lift mismo Se siente mil veces Mejor que el Lancer Evolution En términos de aceleración Claro y maniobrabilidad A ver da tu vuelta Por aquí ¿Cómo se vería Un multijugador Lleno de puros lift mismo No hombre Ideas millonarias Que le voy a proponer A Game Love A ver vámonos Aquí recuerden Que el lift mismo Tiene lo que es Mecánica de Nitro Azul Entonces es mejor Utilizarlo con el Nitro Azul Que con cualquier otro Tipo de Nitro A ver vámonos Por aquí Impulso de Nitro Ok vamos bien Cae por aquí Porquería Ok perfecto Impulso de Nitro No hombre en serio Estoy súper curioso De saber Cómo se sentiría Un multijugador Donde el lift mismo Sea el estrella El auto estrella Ay dios Mira tu vuelta Porquería Ok perfecto Impulso en el Nitro Impulso azul Y ahorita si A terminar la carrera No hombre Súper facilito hermano Vean eso Tres recompensas No hay excusa Para que no saques El Brabham Bueno suficiente Brabham Vamos a echar Nada más una carrera Pero así Súper mega sufrir En este multijugador El mejor vehículo Que tengo ahorita Para sacar Es el Lamborghini SC20 Pero nada más Los tengo a tres estrellas Ni siquiera el Noble Me puede ayudar en esta O tal vez si Sabes que Eso después Lo vamos a averiguar Ahorita vamos a echarnos Nuestra primera carrera Con el SC20 No corredores Me da reverendo asco Sacar autos Desactualizados Al multijugador Pero ahorita Estamos obligados A ver vente Para que impulga Nada más eso Oye es cierto Podemos subir De este ¿Cómo se llama? De actualización Nuestro Lamborghini Huracán STO Pero brother A ver si es que Nos salió de vente Por aquí Ay Dios mío Me empujaron Porquerías A ver Oh no Ya valió esta carrera Corredores Porque desgraciados Vale la carrera A ver impulso Y nitro Vamos por favor Dame velocidad Ok ya tenemos Velocidad máxima Perfecto Es este random Que ay Dios mío No me dejará rebasarlo A ver vámonos aquí Fuera de mi camino Ja 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 Vamos por aquí Ok perfecto Vuelta de las chulas Preciosas Aunque perdamos Toda la velocidad Del mundo Pero al menos Podemos aprovechar Aquí lo que es Esta recta Ok vámonos Por aquí Da lo que es Tu hermosa vuelta 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 Agarra esta porquería Perfecto Impulso de nitro No hombre La verdad creo que Si lo vamos a hacer bien A ver vamos por aquí Línea recta Nada más Dejar que esas porquerías De clase S Ganen Pero de los que tienen El coche Todo maxiado Y puerco A ver impulso de nitro Vente por aquí Vamos a dar otra vuelta De las puer Ay no salí con el impulso Me lleva No pasa nada A ver vámonos por aquí 360 el hermoso Cae por acá Perfecto No Ay por qué diste Esa vuelta Además porquería De eso Que asco Pero al menos Terminamos la carrera No hermanos Si estamos requetelimitados En este multijugador Vean nada más Las estrellas El único buen auto Que tengo es el Yuli Pero pues Yuli No 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 Va a ser competencia Frente a puro puerco De clase S Vean eso Lamborghini La Canon estrella Amazena tiene 0 de 3 estrellas Epolo Evo 3 estrellas Estradale Una estrella ¡Hombre! Esto está de sufrir Hermano Ay no creo que el overclock Ni siquiera la ayune Pero vamos a intentarlo Vente por aquí Estradale Vamos a mejorarte Nada más aquí Lo que es tu manejo Ay no aquí A ver vámonos aquí otra vez Mejorate puerqueza Aceleración Así se la dejamos No hermano No creo que ayune Pero vamos a intentarlo Ay Dios mío En serio Este multijugador Lo voy a sufrir Más que todos Los multijugadores Sabes que No sos ustedes Pero yo siento Que es peor Tener un auto Desactualizado Que no tenerlo Hermano Prefiero mil veces Ver que no tengo Ningún auto En la selección De vehículos De este multijugador A ver que si tengo Pero nada más Una estrella Mínimo si no lo tengo Me va a decir Este no lo juegues Pero pues si lo tengo Probable va a ser obligación Jugarlo A ver Vámonos por aquí A lo que es tu hermosa Vuelta por aquí Ay Dios mío Alguien se acaba de subir En la pared No sé que es lo que haya pasado Pero vente por aquí Y a ver No, no, no Esperar Porque si no me va a quitar Lo que es todo el impulso De nitro Vente por aquí Impulso Fue mi camino Ay Dios mío No se quitó No, no pasa nada Vente por aquí Impulso de nitro Ok, ok Caemos por acá Ay Dios mío No, acabaré de valer Esto acabaré de valer Acabaré de valer Acá afuera de mi camino Jajajajaj A ver por aquí Oh hermano Ok No sé que es lo que haya pasado Pero creo que si logramos hacer algo A ver vente por aquí ¿Cuál es ese vehículo que tenemos ahí? Es un Apolo Creo que es un Apolo O será un Estradale igual No, es un Lamborghini Creo que es un Lamborghini Pero tiene vinilo Ah, no sé hermano Bueno, no sé que auto sea Pero obviamente no vamos a hacer nada Con un Estradale a una estrella Nada más podemos Este Esperar a que choque Nada más eso A ver vente por aquí Impulso de nitro Ok No hombre hermano No lo vamos a alcanzar para nada A ver vente por aquí Impulso de nitro hermoso Perfecto Vuelta por aquí Impulso de nitro Ay Dios mío Apúrate porquería Pero no pasa nada Al menos llegamos tranquilos a la meta Era asco competir con puro vehículo De una estrella hermano No puedo hacer nada En este multijugador Chances volver a sacar el SS20 Pero esta vez tratar de overclockearlo Y de actualizarlo tal vez un poco A ver vamos a hacer eso Vamos a actualizar por acá Overclock chulo Vamos a darte aquí Lo que es una cuanta mejora Dos mejoras nada más A ver aquí cuánto mejora Ay Dios mío Pero igual me estoy quedando sin créditos Yo no quiero quedarme sin créditos No, 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 no A ver vente por aquí Otra vez Más mejoras por acá Ay 12 millones Así que vamos a dejarle O bueno tal vez subirle un poquito En lo que es el manejo Porque el manejo es bastante importante A ver vente por aquí Mejórate por acá Mejórate por acá Ay ay Ya que estamos aquí Igual el nitro De una sola vez Mejórate por acá Mejórate por acá Y ya Lo demás que se quede así Vamos a jugar Ay pero por qué en Outland Dios mío Por qué en Outland De todos los desgraciados mapas Tenía que estar en Outland Bueno Ni modo Si estamos aquí Impulso y nitro Ok A ver si el overclock Nos ayuda un poco Lo cual honestamente duro A ver vente por aquí Creo que Es el Lamborghini SS20 Si es que no me equivoco Salió para el mismo tiempo El que sacaron Lo que es el mapa de Outland Así que se debe de sentir En su casa el desgraciado A ver vámonos aquí Impulso y nitro Ok ¿Sabes qué? Creo que de todos los autos Que tengo El mejor que puedo utilizar Es este Lamborghini Pues obviamente Con un poquito de overclock Para que le dé Lo que es esa nalgada De ánimo ¿Verdad? Así de Vámonos hermoso SS20 No hombre Solo así se anima a correr Pero no hombre Siento que igual Lo debo de actualizar Al 100% Solamente que creo que Eso tiene que esperarse Ahorita No hay ningún problema De todas las maneras Creo que si podemos Alcanzar lo que es Pues las ligas superiores Una vez que pues ya estemos Más pues este Adelantados en lo que es La temporada Pues ya casi al final Ya deberíamos de recoger Todas las recompensas Pero por el momento Hasta aquí Está bastante bien Hasta aquí está bastante bien Utilizar el Lamborghini SS20 A ver Cruza la hermosa meta Con 360 Y ahorita si Corredores a la siguiente carrera Bueno ¿Sabes qué? Ya que estamos aquí Vamos a hacerlo Solamente que no vayamos A agarrar autos puertos Como ya dije En varios videos Y en el directo En el primer directo El Devil 16 es nada más El banda de este multijugador Así que ¿Saben qué? Muchos de ustedes me han estado Pidiendo sacar lo que es El Kenny Sabino Así que vamos a hacerlo Ay por Dios Todo el mundo está sacando El Devil ahorita hermano Que no tienen otros vehículos Que sacar Mira al menos Jumping Que si lo conozco Está sacando el F5 Así que por lo menos Puedo decir que Él si está haciendo algo bueno Por la comunidad A ver vámonos aquí Vuelta por aquí hermosa Vente por aquí Perfecto A ver vuelta por aquí De las puercas Ok perfecto Impulso de nitro Chulo Vamos recupera velocidad Perfecto Vente por aquí Vuelta de las chulas Hermosas Vuelta de las chulas Por aquí Perfecto Ay Dios mío Por favor Echame una mano Desgraciado Ay vuelta 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 Ok vámonos por aquí Impulso de nitro Vamos por favor Ayúdame F5 Sé que no te tengo maxiado Pero sé que me puedes ayudar En algo Ay Dios mío No perdí velocidad A ver ¿Sabes qué? Creo que si debemos de maxiar El F5 Solamente que pues será Para la próxima ocasión Porque pues ahorita Yo lo que quiero ahorrar Son mis créditos A ver vámonos por aquí Impulso de nitro Ok Robando nitro Robando ando Vente por aquí Impulso de nitro Ok ya tenemos lo que es el impulso de nitro Vente por aquí Impulso precioso Y ahorita sí A llegar a la hermosa meta Una parte de mí Lo quiero actualizar Pero igual sería un desperdicio Porque ni siquiera Lo tengo a completar A las estrellas Nah vamos a dejarlo así Vámonos a la próxima carrera Una sola vez Ay Dios mío Pero por qué En estos mapas Hermano Tantos mapas Que tienes Gameloft Me tienes que poner En este Por Dios Ya no sabes Que no pasa nada Vamos a hacer todo lo posible Para ver si podemos Hacer algo siquiera No voy a tomar Lo que son las rutas normales Porque sé que voy a chocar Y de todas maneras Tenemos aquí lo que es Pues ya saben Nitro infinito Así que no nos debemos De preocupar por ello A ver Vente por aquí Impulso nitro Ok Agarra velocidad Desgraciado Perfecto A ver Vámonos aquí Ok Ay Dios Ya la regué Ya la regué Ya la regué Vente por aquí Ok No sale con el impulso No sale otra vez Con el impulso Ok Ya tenemos el impulso Y ahorita sí Vámonos por aquí Ok Perfecto No voy a montar la pared Porque sé que cosas malas Van a suceder Si es que lo hago A ver Vente por aquí Impulso nitro Ok Tenemos aquí el impulso Vente por aquí Da lo que es tu flote chulo Impulso nuevamente Ya la acabo de regar Hermano Ya la acabo de regar Sí Ya la regué Ah Bueno No pasa nada Ni modo Terminar esa carrera Ay por Dios ¿Por qué eras esa vuelta De más? No Ya valió la carrera Hermano Ya valió la ¿Por qué desgraciados Viste lo que es una vuelta De más? Desgraciar a F5 A estas alturas Se está haciendo que el Chiron Es más controlable No hombre Vamos Chiron Por favor Échame lo que es una mano A ver Vámonos por aquí Prepara No hombre Ahí está un Tebel Se extirió De F5 ¿Por qué desgraciados Tenían que tocar esos autos Que estamos en un mapa De velocidad máxima No que asco A ver Vámonos por aquí Impulso de nitro Ok Por lo menos Estamos recuperando aquí Velocidad Eso es lo único bueno A ver Vámonos por aquí Ay Dios mío Vean toda la puerqueza De vehículos que tenemos ahorita A ver Vámonos aquí Impulso de nitro Ok Perfecto No veo nada Ok Ya estoy viendo algo Pero no que asco A ver Vámonos aquí Da lo que es tu hermoso Vuelta 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 Vente por aquí Ok Perfecto Una vuelta De las chulas Vámonos por aquí Ay Dios mío Da tu vuelta Da tu vuelta Impulso de nitro Ok Apúrate Ok Si se ha completado Que bonito Ay Dios mío No ya la regué Ay bueno No la regalo Vente por aquí Ok Perfecto Vámonos por aquí A cáncer Lo que es tu velocidad máxima Perfecto A ver Vuelta por acá Perfecto Impulso hermoso Vuelta por aquí Ok Impulso hermoso Ok Más o menos Más o menos Salió Más o menos Salió Vente por aquí Impulso de nitro Ok Si se puede Si se puede Si se puede Vente por aquí Impulso de nitro Chulo Y ahorita si Mis hermosos corredores A llegar a la hermosa meta Vente por aquí Impulso de nitro Y ahorita si Hermosa meta Hombre hay tantas recompensas Que ni siquiera Reclama Vean eso Tu huevita hermoso Sabes que vamos a reclamar Todo y a ver Que es lo que tenemos Ok Un chorro de cosas 300 fichas Esto es bastante delicioso Planos que jamás En mi vida voy a utilizar Ok Del Lamborghini Huracán Este o eso es bastante bueno Un hermoso emoji Otra épica Que jamás en mi vida Voy a utilizar planos del ATS Probablemente se me olvidó Jugar su casa Pero pues bueno Es todo eso Que bonito Que bueno Ojo Corredores Saben que creo que con eso Mejor le vamos a dejar Este video Porque ahorita La selección de mapas Está de troll No hombre Nos pone en el chirón En un mapa de velocidad máxima Nos pone el F5 En un mapa Donde bien podríamos Haber utilizado el chirón No hombre Que asco Pero sabes que Con eso lo vamos a dejar Así que no olviden Suscribirse Para más contenidos De videojuegos en español Si te gustó este video Regálame un like Si no te gustó Pues dale un like Cualquier cosa Que quieras hablar conmigo En mi Discord Que voy a dejar Allá abajo en la descripción Pues puedes contactarme Sin ningún problema Y ahorita Sin mis hermosos corredores Ya sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!